Mil batallas he tenido, he ganado y he perdido Pero en todas he podido levantarme Cuántas veces he sentido Que se acaba el recorrido y que ya es tarde Pero vuelvo a preguntarme ¿Por qué pierdo el tiempo en sufrir? Si hay tanto para vivir Todo está bien, muy bien Lo grito a cuatro vientos pues no dejo de creer Que todo está bien, muy bien Cada lágrima caída es una forma de aprender Y así quiero vivir y recorrer la vida entera Pensando en lo bonito y al final es lo que queda Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Hoy me siento convencido que detrás de cada lágrima hay sonrisa Y que aunque el mundo va deprisa siempre queda el buen sabor de lo vivido No sé por qué pierdo el tiempo en sufrir Si hay tanto pa' vivir Todo está bien, muy bien Lo grito a cuatro vientos pues no dejo de creer Que todo está bien, muy bien Cada lágrima caída es una forma de aprender Todo está bien porque te tengo y es que si te busco yo sé que siempre te encuentro Buena vibra, mano pa' arriba Y eso pienso elegante Y eso pienso elegante Y así todo está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!